El ejercicio que ha hecho antes Vamos a ver F de X igual a X cuadrado menos 1 G de X Igual a 1 partido X menos 5 ¿Vale? Y te piden G compuesta con F de X Que ya voy a buscar Vaya que lo estoy haciendo al revés No, lo estoy haciendo bien Es que un profe el año pasado se lo explicó a los niños al revés O sea, en vez de ponérselo así Que es como es Se lo ponía así Y le decía, chiquillo que es así No, no, mi profe dice que es así Yo que se está equivocando Que se está equivocando, que no, que no, que no Bueno, pues ya está Yo se lo expliqué al revés Es igual Entonces esto sería Dímelo tú G de Y entonces esto sería 1 partido A ver, si G de X Si te lo hago esto Te lo vas a decir 1 partido 1 partido Juego de 1 menos 5 Muy bien Que alegría me ha dado Esa es la actitud Bien Al final no sepa tanto Ya si quiere pone Me voy a ponerlo bonito Ponemos aquí Eso Y ya está Y ahora te ponen Que H de X Es E E E Elevado a X más 3 Entonces Pasa No pasa nada F de H de X Sería F de E elevado a X más 3 Entonces Si F de X Tú sigue tu instinto Aunque te salga una cosa muy rara Tú me la dices igual ¿Qué sería? F de Elevado a X más 3 Dime lo que estás pensando Espera Sería 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 Elevado a X más 3 No No Te falta una cosita Bueno Bueno F de triangulito ¿Qué sería? Si F de X Y X cuadrado a menos 1 F de triangulito Menos 1 F de Zurullo Ah vale Ya E Elevado a X más 3 Al cuadrado Ya está Vamos a ver Tú mira como lo veo yo Tú mira como lo veo yo Yo es que no veo No veo nada O sea Yo veo aquí Yo no veo E elevado a X más 3 Yo veo aquí Un Zurullo Que me da igual Yo eso es lo que veo Entonces si me dice Que la función es Zurullo Al cuadrado Menos 1 Pues digo ¿Qué hay en el Zurullo? Elevado a X más 3 Que yo no me como mucho la cabeza No me Intento no complicarme Solo tengo que sustituir Donde pone X En vez de poner X Pone lo que pone aquí ¿Qué pone elevado a X más 3? Pues yo pongo elevado a X más 3 A mí dejarme en paz de complicaciones Yo no quiero complicar No me compliquéis la vida Yo no me quiero complicar La vida ya es bastante complica O va a complicarse uno más Entonces Yo lo que hago es sustituir Miquel me ha dicho que haga Sustituir Yo sustituyo Esto Esto Que hacemos Los seres humanos Solo lo podemos hacer Los seres humanos ¿Qué simboliza? Representa una cosa Mediante otra Esta sustitución El Zurullo es esto Me da igual Lo que sea lo demás De lo que nos permite hablar ¿Qué coño tiene que ver esto? Con el sonido A Absolutamente nada A ti te han enseñado Que esto Se lee A Pero A podría ser esto Me da igual Pero bueno Viene del alfa griego Y bueno Al final ha quedado este símbolo Pero a nosotros nos da igual Esto Que podemos hacer nosotros No lo puede hacer ningún ser Más Que conozcamos Y yo Es lo que nos distingue De los animales Bueno y que nos emborrachamos Y eso también Ahí sale un vídeo en Telecinco De un modo De un modo